El maestro Kitín ahora nos va a mostrar un poquito el ABC de la batería, ¿no, Kijín? Claro, claro, algún ritmo vamos a hacer como un pupurrí, digamos. Qué bueno. Les voy a cambiar los ritmos, ¿eh? Dale, cuando usted guste, maestro. Ya está. 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 Una batucada. Muchachacha 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 Ch Italien con mambo una marcha un baño un baño un baño un baño un baño No va a ser un tema medio No va a ser un boogie No va a ser un tema No va a ser un tema medio No va a ser un tema medio A mi me encantó Bueno, bueno Esperemos que los pibes también Si, seguramente que si Ahora voy a hacer un poquito de jazz Pero que quiero que vean Como se toca con la escobilla Porque creo que Tiende a desaparecer también Vamos a hacer una prueba Vamos a hacer un poco de jazz 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 Bueno, vamos a hacer un ejercicio Para los principiantes Así ya empiezan a dominar Principalmente la mano izquierda Vamos a hacer un poco de jazz 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 Buenísimo Bueno, yo acá voy a hacer una zamba lenta Pese a acá La mano derecha usa palillo Yo voy a usar una baqueta Con pompón A mi gusto Suena mejor Voy Bueno Bueno Vamos a hacer un ritmo Que desgraciadamente se usa poco Pero es un 5 por 8 Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Bueno, esta es una samba cruzada tirando más bien a una batucada, tiene distintas formas de tocarse, esta es una de ellas. Seguimos con la otra. ¡Gracias! Le mando un gran saludo a toda la muchachada de Estar Drums, con mucho cariño, chiquín.